Oiga, policía. ¿Pero qué hace? ¡Se ha vuelto loco! Oiga, hay un intruso en mi... Oiga, hay un intruso en mi... Oiga, hay un intruso. Oiga, hay un intruso en mi... 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 ¿Pero qué hace? Oiga, hay un intruso en mi... Oiga, hay un intruso en mi... Oiga, hay un intruso en mi... ¿Pero qué hace? 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 ¡Pero qué hace? ¡Pero qué hace! No Operation y $10 ¡Gracias!